Para todos mis fans de nuestra música norteña, de Los Bárbaros del Norte, servidor Liceo Robles, recordando este éxito que ustedes lo hicieron y se sigue oyendo, Chaparra de Mi Amor. Un, dos, tres. Chaparra de Mi Amor, Chaparra de Mi Amor, Chaparra de Mi Amor. Tú dices que a otras quiero, y por ti yo ando, pero ando. Te quiero, te quiero. Te adoro, te extraño. Así vividita, yo te lo juro, que te amo tanto. Chaparra de Mi Amor, Chaparra de Mi Amor. No me hagas sufrir, ya tanto. Tú dices que a otras quiero, y por ti yo ando, pero ando. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te quiero, te quiero. Te adoro, te extraño. Así vividita, yo te lo juro, que te amo tanto.